El respeto pertinente. El respeto pertinente. La pinchó y el golpe de cabeza. Cuidado, se compromete. Israel, acá hay penal. Para mí hay falta, le digo. Para mí hay... Será que levanta o no la pelota. Levantó. Qué jugada acrobática, pero equivocada de Manzano. Insiste, persiste, gladiadores. Por acá, también anticipando un gol del 18. Dolgueta. Ah, el envío llegará al área con peligro. Y se la perdió, se la comió. Yero no va más en el zonal de ascenso. Ahora, el balón filtrado. Está habilitado, dice el árbitro. Disparo de Dolgueta. Ajustando con la pierna izquierda. El centro. La mata de pecho. Viveros y el disparo de Dolgueta. A ver, permítame que está atacando. Llega Manzano para el centro. Y está el gol. Gol. De Taylor. Gol. De gladiadores. Ataque sobre la banda. A Manzano tiene la oportunidad para la segunda. Disparo a puerta. Esta banda zurda para Manzano va a ingresar al área. Insiste, persiste. Marca el freno para Mikel. Lo empujaba al adversario. Es Manzano el hombre que sostiene el esférico. Taylor. Viveros en el área. De Taquito se auto habilita. Pide en falta. No había, dice el árbitro. Es Taylor para el centro. Con una especie de volea. Ponce. La está esperando Manzano. Media vuelta. Lo están invitando de inmediato a Bedoya. El pase para el número 18. Le pega. Pero en posición adelantada, Dolgueta. Estaban en posición adelantada los jugadores. No sé si, o no. Por ahora no. Volvemos a ver. Estamos ya con la segunda parte. Claro que sí. Tremendo. El envío a puerta. Intentaba Manzano. Pierna derecha. El centro. Y estaba. Hasta ahí se rebote. Y va a ser un golazo. El perfil de diestra. El envío al área. Rosado el 37. Y ahí a como de lugar va a llegar el gol. 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 Hasta esa. Es el hombre que lo habilita Taylor. Y el centro. No llegó Viveros después. Santana para el envío a puerta. Pierna zurda. Barberán la pinchó. La tiene Dolgueta. Va a estar el gol. Va a estar el gol. 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 De gladiadores. Barberán que la pincha. Dolgueta que la baja. Está dando una victoria momentánea a su equipo. Y quiere la tercera. Dolgueta lo está ganando bien la gente de gladiadores. ¡Qué lindo pase de Barberán! ¡Está Dolgueta! ¡Le quedó un poco larga! Tapia, este a su vez para Ríos, levanta y proyecta con Taylor, con golpe de cabeza, se auto habilita. La tiene Taylor para levantar y para conectar, buscaba luego con una chilenita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bedoya! ¡Gol de Gladiadores! Con Dolgueta nos quedamos. ¡Golpe de cabeza! ¡Y el gol! ¡Gol! No, 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 no. Hay una falta, infracción, pero ha estado en todas, Dolgueta. A ver, hay que dejarlo claro, ¿no? No sé si coincidamos también... Gladiadores, uno para Academia Israel. ¡Gol! 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 ¡Gol!